El comercio electrónico está, como te digo, embebido en el mundo del emprendimiento y el camino al emprendedor es un camino solitario. Y entonces tienes más personas a tu cargo y ahora sí que tu esfuerzo y la información que tienes en tu cabeza y tus skills se multiplican, ¿no? Y eso, pues a su vez hace que justifiques un sueldo más alto y más beneficios para tu empresa. No nada más me voy a quejar en este episodio, pero tampoco me gusta que estos gurús, estos güeyes ya sabes cuáles. Tú sabes quién eres y tú también sabes cuáles son. No, es que el éxito se ve así. El éxito se ve tú dirigiendo una conferencia o tú siendo el líder de un grupito o tú viajando en avión privado o tú, no sé, en un hotel gran turismo echándote una mimosa. Eso también, esa noción del éxito nos la venden, ¿no? Esta parte como muy material del éxito constantemente nos la están empujando, ¿no? Como si fuera una agenda. Hola, hola. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast del comercio electrónico en español. Y, a ver, en episodios pasados, de hecho, en el pasado, vimos por ahí, hicimos como un intro, como, vamos a decir, como un índice de todo lo que viene más adelante en esta nueva temporada de Somos Merchants. Y creo que está bastante claro que, a ver, no es un caminito cortito, no son pocas cosas, no son enchiladas. Y, justamente, de eso quiero hablar en este episodio. Antes de meterme de lleno ya a los temas en particular, que yo sé que estás aquí para escuchar esos temas, pero quise hacer este episodio como un, como el único, la única advertencia que te voy a dar. Y de aquí en adelante, si tú le sigues en este camino, pues ya espero tu ir, ¿no? Yo ya te avisé, yo ya te dije cómo está la cosa. Y va a sonar en este episodio a lo mejor que soy un viejo amargado. Digo, ya le ando pegando los 40, ya tengo 38. Y en el principio voy a sonar como un viejo amargado, porque sí me voy a meter de lleno a las implicaciones del comercio electrónico. Y te vas a dar cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, no todo es tan sencillo y tan color de rosa como lo pinta. Pero también voy a incluir la parte chida del comercio electrónico, al menos de esta forma de hacer comercio electrónico. ¿Ok? Entonces, este episodio que sirva como una advertencia a lo que le estás entrando, a lo que te estás comprometiendo, a lo que te estás metiendo, y cuáles son algunas de las cosas que te puedes topar en el camino, tanto las cosas chidísimas como las no tan chidas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Si, de por sí, el camino del emprendimiento es un camino difícil. De hecho, la neta, y esto es algo que no mucha gente lo dice, pero no es un camino que es para todos. También creo que el tema del emprendimiento y esta figura del emprendedor, en los últimos años ha agarrado un chorro de mame, no, no, es que yo soy emprendedor, es que la madre, que este es el único camino para crecer y para ser feliz y no sé qué. La neta, eso es una gran, es una gran mentira. El camino del emprendedor no es el único. Conozco personas mucho más exitosas que yo y mucho más exitosas que emprendedores exitosos que yo conozco, que se la pasan a toda, que son unos cracks en su trabajo, que viajan, que conocen gente, que crecen, que tienen perks, tienen beneficios en su chamba, envidiables. Saludos, ya sabes quién eres. Todo el mundo queremos trabajar en donde tú trabajas, compadre. Tenemos un amigo que trabaja en una empresa, en una transnacional, bueno, tengo varios, pero bueno, este en particular trabaja en una empresa transnacional, una empresa americana muy, muy grande, que tiene oficinas, operaciones en todo el mundo. Y este vato se la pasa viajando a toda madre, playitas, convenciones. Entonces, eso sí, es un cabrón brillante, muy trabajador, es un chingón en lo que hace y seguramente también me lo negrean ahí en la empresa. Pero al menos lo que comparte en el Instagram y lo que nos comparte nosotros acá en privado, en los diversos grupos que tenemos juntos, se ve que se la pasa muy a gusto. Se ve que tiene un equipo de trabajo chingón, que el hecho de que no te tengas que preocupar por muchas cosas, vamos a decir, burocráticas, temas de pagar nóminas, impuestos, o sea, cómo le vas a hacer para llegar al siguiente ciclo de pagos, todo lo que implica esta cosa que, bueno, ahorita me voy a meter, me voy a meter para allá. Pero esas cosas están resueltas. Alguien más en tu equipo, alguien más en la jerarquía de la organización, la está resolviendo. No estás solo, estás acompañado. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes enfocar en tu chamba. Puedes solamente preocuparte por lo que te toca y entonces hacerte muy bueno lo que te toca. Y lo que muchas veces sucede cuando te haces muy bueno lo que te toca o asciendes y te van dando puestos con más responsabilidades que normalmente tiendes a ir hacia una dirección. Lo que tú haces ahora se lo encargas a más personas, delegas, supervisas o simplemente diriges. Ese es como el tope para mí, es poder dirigir. Y entonces tienes más personas a tu cargo y ahora sí que tu esfuerzo y la información que tienes en tu cabeza y tus skills se multiplican, ¿no? Y eso, pues a su vez hace que justifiques un sueldo más alto y más beneficios para tu empresa. Y todo esto, todo esto que ya conoces es cuando dices, ¿neta? O sea, ¿neta el camino del emprendedor es el único camino para crecer profesionalmente, para ser feliz, para crear un patrimonio? ¿Para pasarte el achido? Pues no necesariamente, ¿no? También esta noción de libertad, no es que el emprendedor es libre, pues depende a veces. A veces tienes que trabajar 14 horas, a veces tienes que trabajar los domingos y en el caso de una empresa, se llega a las 5 de la tarde, pasas el tarjetón, vamos a decir el tarjetón alegórico o el tarjetón efímero o digital y listo. Ya tu día, lo que resta de tu día, ya no te tienes que preocupar por nada. Lo mismo pasa los fines de semana, tienes derecho a vacaciones, en las vacaciones realmente son vacaciones, rara vez me ha tocado uno de estos perfiles que estén en vacaciones y que los estén molestando con cosas del trabajo, a menos que sea una emergencia, pero rara vez los molestan en sus vacaciones, en sus días libres, rara vez los molestan y entonces a lo mejor dices ah, pues no tengo tanta libertad porque no me puedo ir cuando yo quiera, pero cuando me voy, me voy y cuando eres emprendedor, pues a veces, o sea normalmente, sobre todo al principio, a veces ni te vas porque no te alcanza y después cuando te vas, pues realmente no te vas porque pues muchas veces al principio pues tú eres el todólogo o tienes un equipo muy pequeñito y cualquier cosa necesita de tu aprobación o necesita que tú lo hagas, hay cosas que a lo mejor tú estás o tu equipo que apenas va empezando, no le sabe todavía, no le entiende o no tiene la capacidad de tomar una decisión y pues tú le tienes que entrar, sobre todo cuando es un problema, o sea es algo que hay que solucionar, o un cliente enojado, pues a quién le va a ir a rebotar el problema, normalmente a los dueños, a los emprendedores, entonces yo por eso digo, a ver primero vamos a desmitificar y a quitarle este falso romance del emprendedor como el héroe, el emprendedor como esta persona súper libre y aventada, sí tiene sus beneficios también ser emprendedor, más adelante, como te dije, no nada más me voy a quejar en este episodio, pero tampoco me gusta que estos gurús, estos güeyes ya sabes cuáles, tú sabes quién eres y tú también sabes cuáles son, estos vendehumo que te lo ponen súper romántico, como que tu vida va a ser feliz, vas a tener más amigos y vas a estar en un avión privado y en un yate desde el principio, déjame te digo, sorry, pero no funciona así, y bueno, quitando eso, o sea, quitando eso en medio, hay muchos caminos, hay muchos caminos para llegar a la felicidad, llegar a la abundancia, llegar a crear patrimonio, y llegar a donde, pues a donde tú quieres hacer y cómo te lo quieres pasar, creo que también la vara con la que se mide el éxito, ese es otro gran mito de lo que nos venden en las redes sociales, no, es que el éxito se ve así, el éxito se ve tú dirigiendo una conferencia, o tú siendo el líder de un grupito, o tú viajando en avión privado, o tú, no sé, en un hotel, gran turismo, echándote una mimosa, eso también, esa noción del éxito, nos la venden, esta parte como muy material del éxito, constantemente nos la están empujando, como si fuera una agenda, y yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, no, a ver, no porque eso no sea cierto, sino porque el éxito se mide diferente para muchas personas, o sea, para mí, por ejemplo, el éxito es tener tiempo, tener tiempo libre, poder estar con mi familia, obviamente, tener cubiertas mis necesidades materiales, uno que otro hobby, así como, ya sabes, me gustan los juguetitos, y no solamente los de producción, me gustan los juguetitos de camping, y me gustan, me gustan los jeeps, ¿no? tengo mis hobbies, pero no estoy como obsesionado, clavado solamente en esa parte, a mí, o sea, yo prefiero tener esta libertad de, sí, irme unos días de camping, de tener tiempo con mis hijos, de yo controlar mi propia agenda, y decir, ¿sabes qué? en las mañanas que los niños están en la escuela, pues es cuando me enfoco y me pongo en chinga, en las tardes tengo una agenda pues mucho más flexible, normalmente, en las tardes yo no pongo compromisos así como muy, muy fijos, obviamente, si sale algo, si surge algo, ya sea importante o relevante, o que, o que realmente me interesa abordar, pues hago la excepción de tomar esa cita, de tomar esa llamada, de ir a una junta en las tardes, pero yo, si tú ves mi calendario de Google, que esto es otra cosa que vamos a ir viendo más adelante en otros episodios, el tema de la organización, pero si ves mi calendario de Google o, o, o si tienes acceso a mi, a mi Calendly, que es la aplicación que yo utilizo para que me, me puedas agendar, eh, entonces, te vas a dar cuenta que yo, el, cuando estoy, entre comillas, disponible para juntarme con otras personas, ya sea clientes, clientes potenciales, personas de mi misma, de mis mismos negocios, colaboradores míos, es, mi, mi, mi link tiene horarios en la mañana, en el periodo que los niños están en la escuela, no, como te digo, no quiere decir que todas mis tardes son libres, tampoco, eh, estoy trabajando para eso, estoy trabajando para, eh, poder cumplir el, creo que el sueño de, del, como el libro este, ¿no? de, 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 que básicamente dice, wey, trabaja cuatro horas al día y mientras esas cuatro horas al día sean súper eficientes, no necesitas trabajar más, todas las demás son hacerte wey, eh, o, eh, o sea, como que, como que están de más, ¿no? eh, si te enfocas cuatro horas, todo lo demás es, es mielecita, y, y, y también te permite en esas otras horas, no, tampoco quiere decir que vas a estar rascándote la panza, ¿no? Pero esas otras horas a lo mejor las puedes usar más para temas creativos, más para temas de planeación, además de disfrutar con la familia, el tiempo y comer y salir y lo que tú quieras, pero también te puedes dar unas horitas de disfrutar, ¿no? eh, pero bueno, el, el, el punto es que hay que quitarle también este, este mito a que el éxito solamente se ve de una sola manera, el éxito se ve con carrazos del año, con, eh, tomándote fotos con celebridades y con influencers y yendo a restaurantes y la chingada, eso te puede interesar a ti o no, me puede interesar a mí o no, nada tiene nada de malo, cada quien define su, cómo se ve su éxito, a lo mejor tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tienes 20 años y dices, dale madre, voy a tener tiempo para mi familia, ¿no? porque, pues todavía no tienes hijos o pareja, o lo que sea, pero también estos objetivos o esta definición de éxito no es algo permanente, se va modificando conforme, también conforme llegas a diferentes peldaños y te das cuenta que, ah, cabrón, pues se suponía que yo para estas alturas iba a estar así, pero, pero pues X, entonces, ¿qué sigue? ¿no? Es eso que yo pensé que seguía o no seguía y entonces llegas y entonces lo que tienes, lo que haces es que intuitivamente redefines, le pones una nueva definición a lo que es el éxito para ti, cambias un poquito tus expectativas y a lo que quiero llegar es que el éxito tampoco es algo permanente, entonces, esto también hay que quitarlo del medio porque la neta a mí, a mí no me encanta, ¿no? O sea, no me encanta que te quieran imponer a huevo una, una, como una vara unilateral del éxito cuando digo, güey, yo no, pues sí, pero yo no quiero eso, güey, está chido para ti, está bien, está bien para ti, pero para mí, la neta, a mí eso no me llama la atención, a mí me llaman la atención otras cosas y no quiere decir que lo tuyo esté bien y que lo mío esté mal o viceversa, ¿ok? Quitándose del medio, ahora sí, ¿qué implica ser un emprendedor? Mira, ni siquiera he pisado el terreno del comercio electrónico, estoy apenas en el mundo general del emprendimiento, pero algo que sí te quiero decir es que el comercio electrónico es emprendimiento y esta es otra cosa que a mí me caga que digan que quieran separar al mundo digital de de las implicaciones que tiene el emprendimiento, así como así como si el mundo digital incluido el e-commerce y los influencers y el el marketing y toda esta onda digital, las aplicaciones y los softwares y todo este mundo digital, así como si eso fuera un mundo aparte en donde todo es bonito y todo está perfecto y y nada cuesta y donde tu simple esfuerzo genera resultados automáticamente y y todo es todo es positivo, todo es para arriba, todo, sabes, ese es la 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 es el escenario que nos pinta y y no necesariamente es así, el el comercio electrónico está incrustado, es parte de tiene, goza del mismo ADN que el emprendimiento, ok, y el emprendimiento es un camino difícil, como te decía al principio, no es para todos, tienes que tener, ojo, voy a, voy a, lo voy a repetir, digo, me voy a echar para atrás un poquito, no tienes que tener, tienes que desarrollar, ok, porque eso, eso también es importante, ahorita que lo estaba diciendo, no, no me, no me convence a mí mismo, tienes que desarrollar, porque nadie empieza haciendo un chingón y nadie empieza teniendo la piel gruesa y nadie empieza siendo descarado para vender y para cobrar y nadie, nadie es así, todo el mundo nos vamos haciendo, nos vamos forjando, pero lo que, lo que sí tienes que tener es, la mente es carácter, tienes que tener carácter y también seguir forjando tu carácter, pero, a mí me sirve mucho saber a lo que me meto y por eso quise hacer este episodio, para que cuando de repente te caiga una patada voladora y, y te, te tumbe el piso, no digas, a la madre, a mí nadie me avisó y nadie me dijo que así van a estar los madrazos en el mundo del comercio electrónico, a mí nadie me dijo que, que también hay implicaciones físicas y también hay implicaciones legales y también hay implicaciones contables y también hay implicaciones laborales y también hay pedos de inventarios y también se chingan las paqueterías, o sea, hay pedos de infraestructura, aunque la infraestructura no sea mía, o sea, seguimos interactuando en el mundo físico, vendas lo que vendas, ¿no? Aunque vendas productos digitales, el que te está comprando es una persona de carne y hueso, que tiene sentimientos, que hizo un esfuerzo por adquirir tu, tu bien, tu servicio y que tienes una responsabilidad hacia esas personas, eh, también las personas que colaboran contigo también, son humanos, son de carne y hueso, tienen sentimientos, se cansan, se estresan, se frustran, eh, y, y también tienes una obligación para con ellos y todo eso está incluido en el mundo del emprendedor, ¿no? En el mundo del emprendimiento y, y hay que dejar eso claro, el comercio electrónico está en el mundo del emprendedor y no, no se cuece aparte, que no te la quieran vender, como que no, 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 es que eso es, güey, si te vas por el camino del, del godín, eh, te vas a topar con eso, si te vas por el, por el camino de los negocios tradicionales, es un pedo, solamente si te vas por el mundo virtual y, y ya sabes, ¿no? novedoso, inteligencia artificial y apps y chatbots y todo este pedo, NFTs y cripto y todo lo ese pedo, ahí todo es magia y todo, no, tampoco, tampoco va por ahí. el camino del emprendedor, el comercio electrónico está, como te digo, embebido en el, en el mundo del emprendimiento y el camino del emprendedor es un camino solitario y, y no, no me importa que tengas partners, no me importa que tengas, eh, o sea, que tengas socios o, o que tengas colaboradores o, no, a ver, si tú eres el emprendedor, siempre en una organización, en una marca o en una, en lo que sea, en un, en un negocio, hay un, hay un líder, hay un champion, lo que le llaman el champion, quien, el, el, el champion es el que lleva, el que lleva el estandarte de, de las empresas, de los proyectos, de los emprendimientos, esta persona, cuando todo lo demás falla, esta persona, aunque sean 427 socios, esta persona es la que al final va a responder y va a hacer que las cosas salgan adelante o va a dar la cara o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, también esta persona normalmente es la que trae la visión, ¿ok? La visión es esta cosa que no me voy a meter más a profundidad en episodios siguientes, pero para fines de este, de este episodio, la visión es una cosa tan efímera, tan intangible, tan, que no la puedes agarrar, así como el, el azúcar del mapache cuando lo mete al agua, pero al mismo tiempo tan pesada, o sea, está pesada, la tienes que, la tienes, es como el pipí, te la tienes que echar en la espalda y la tienes que cargar, rara vez alguien va a cargar esa piedra por ti, la visión la tienes que cargar tú, ¿no? Y, y muchas veces la visión es lo único que sostiene a un emprendimiento, cuando todo mundo está madreado sobre, cuando el emprendedor está madreadísimo, ¿ok? lo único que sostiene un emprendimiento muchas veces es la visión y la visión es la responsabilidad del emprendedor, es, es, es esta cosa que, como te digo, ahorita no la voy a intentar definir, porque no se trata de eso este episodio, ahorita lo que quiero que sepas es que existe y que seguramente tú la traes y que seguramente ya cuando te dije, ya, ya sentiste el peso, ya, ay, ay, güey, sí, ya, ya, ya lo sentí, ya sé a qué te refieres, es esta, es esta onda de que es que yo quiero ir para allá, güey, pero es que nadie me entiende y entonces, yo, o sea, tú traes esta carga de, o sea, no solamente de lo que está pasando y de lo que ya pasó, sino de lo que quieres que pase, pero, pero todas las cosas que tienen que funcionar y ponerse de acuerdo y todos los engranes que se tienen que mover para hacer que pase cuando todavía no pasa, o sea, te lo estás imaginando, esa es la visión y, 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 la gran mayoría de las veces esta visión solamente existe en la cabeza de una sola persona, hay casos raros en donde, en donde sí hay una especie como de telepatía entre, entre partners, pero la neta es bien raro, es, se da con muchos años de, de, ok, esta es la visión compartida, pero dentro de esa visión mi visión es esta, o sea, todavía no es la misma visión, es, es una, es una visión compartida, pero yo sigo teniendo la mía y tú sigues teniendo la tuya y esas dos se juntan en una, en una visión en conjunto y, y esa es una tercera visión, es una visión nueva, ¿no? pero cada emprendedor, si hay dos emprendedores, cada emprendedor trae la suya y normalmente una está encima de la otra, casi siempre, es bien raro que estén dos visiones así como a la par, una está encima de la otra, una le va a ganar a la otra, a veces una le gana a la otra y luego la otra la alcanza y la rebasa y tú sabes a qué me refiero y esa visión y esta cosa existe en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestra imaginación, en nuestra, en cómo nos sentimos, en, en, en estas cosas que, hijos, son bien difíciles de explicar, pero, eh, ahí está, ¿no? y, y vive dentro de nosotros y, y a eso me refiero porque es un camino solitario, nadie, nadie, yo no puedo saber cómo te sientes tú, yo no puedo saber cómo, cómo la viste, cómo, tu propia visión, te hace sentir, yo puedo ser empático y decir, creo que sé cómo te sientes porque yo me siento de una manera, ¿no? porque yo me he sentido de, 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 de esta manera y puedo ser empático pero no es exactamente como tú, ¿no? y, y a eso me refiero porque es un camino solitario, por más que se lo quieras explicar a alguien, por más que seas un chingón, una chingón haciendo power points y lo que tú quieras y, y quieras plasmar esa visión, nadie te lo va a entender, porque está, está en tu cabeza, ¿no? Y luego, eso me lleva al siguiente punto que es, si lo único que, que te sostiene o que sostiene todo es la visión y la visión es tuya, entonces, al final, estás solo, estás sola, ¿no? cargando esta piedra que a veces que a veces se siente que te va a aplastar, ¿no? Y, y déjame decirte algo, si, si estás empezando el camino del emprendimiento y en el, en el camino del comercio electrónico, no es decepción, te la vas a pasar mal, va a haber momentos en que te la vas a pasar muy mal, va a haber momentos en el que, en el que las cosas no van a salir como tú esperabas, en que las finanzas de la empresa no están chidas y al principio en los proyectos nuevos las finanzas de la empresa están directamente relacionadas a tus finanzas personales y va a haber momentos en que no estás chido y va a haber momentos en que vas a tener broncas y vas a tener pleitos y vas a tener cosas y, y la única persona que va a poder resolver es tu pedo, vas a ser tú, ¿no? Por más que te diga no, yo estoy contigo hasta el final de los tiempos y la chingada y no sé qué y no sé cuánto, no es cierto, ¿ok? Y, y no, no estoy tratando de echarle caca a, a esas personas, no estoy hablando, no estoy diciendo que, que, ah, es que no, no hay lealtad, no, 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 a ver, la visión es tuya y desde, o sea, desde una posición de responsabilidad, pues es pedo tuyo, ¿no? Y, y eso te va a pasar, va, vas a sentir mucha felicidad a veces de, de tener personas que colaboran contigo, pero al mismo tiempo puedes sentir mucha tristeza al ver que pues realmente no están contigo, ¿no? Están momentáneamente contigo, están contigo porque les sirves, ¿no? O sea, les, les sirves para algo que, para ganar dinero, para, para aprender, para escalar y todo, y ojo, otra vez, no estoy diciendo que esas personas estén mal, nada más estoy diciendo que te hagas consciente de ello y que no te hagas novelas en tu cabeza en donde, en donde, ay, es que todo es padrísimo, no, es que, no, 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 a mí no me pasa eso, claro que no, yo tengo gente súper leal que se van conmigo a la guerra, no, así no funciona este planeta, no es nada en contra de esas personas, tienes que, como emprendedor, tienes que estar consciente que este es un camino tuyo, que este es, es una responsabilidad tuya y que, cuando cuentes con estas personas que sí te apoyan y que sí dan, que se esfuerzan y que trabajan más de lo necesario a veces, que lo agradezcas y que lo aproveches porque no siempre va a ser así, ok, cuando, cuando las, cuando las cosas fallan, el único responsable de hundirse con el barco es el capitán, y, y ojo, tampoco, y esto también lo vamos a platicar más adelante, pero hundirse con el barco tampoco quiere decir que te vas a morir en el mundo del emprendimiento, no quiere decir que te vas a morir, tu barco se puede hundir, y te hundes con él, pero puedes renacer de las cenizas, si tienes el carácter, lo que hablábamos al principio, y si tienes esta, si desarrollas esta capacidad o esta resiliencia, puedes renacer de las cenizas y no nada más renacer, puedes irte a, pero a diez, cien veces de como estabas antes, pero cuando eso pase, quiero que sepas que las personas que están a tu alrededor van a brincar, y esto es natural, y no hay que tener resentimiento, sino hay que tener, ay, no mames, no, 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 es natural, como te dije, si, si la, si las cosas se ponen difíciles, y estas personas no lo sostienen esa visión, entonces, van a brincar, y, y eso va a pasar, y ni modo, se siente culerísimo, se siente, te deja un hueco, y, no, es que yo pensaba, y yo decidía, y la madre, y no es así, pero está bien, o sea, no, es nuestra naturaleza, tú si estuvieras, si estuvieras en esa posición, también lo harías, y entonces, como te digo, al final, lo puedes ver del lado negativo, pero también lo puedes ver del lado positivo, así como en las relaciones, de, mientras dure, disfrútalo, agradecelo, y pásatela chingón, y listo, pero no creas, que, todo, sobre todo el mundo del emprendimiento, la neta, el, sobre todo si tienes socios, está más difícil que el matrimonio, la neta, tener socios, está más difícil que el matrimonio, entonces, tener colaboradores, tener empleados, a veces eres el héroe, y a veces eres el villano, o sea, y, y si te atrasas tantito, te linchan, ¿no? entonces, porque, tú representas, para estas personas, un medio, y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo, y las cosas como son, y las cosas frías, hay que aceptarlo, entonces, ¿a qué quiero llegar? No te hagas la idea, de que, el camino del emprendimiento, como te decía, incluyendo, el mundo del comercio electrónico, es, color de rosa, hay momentos, bien difíciles, hay momentos, donde neta dices, ¿para qué chingos venían? ¿para qué me metí? ¿para qué me metí en esto? Podría estar ahorita, mira, con un sueldo chido, con, con, viajando, así como mis compadres, que se la pasan bomba, y, y no andar batallando, no andar batallando tanto, ¿no? Pero, hay, hay una parte hermosa, del comercio electrónico, y es, esta, esta, capacidad de, creación, eso, o sea, junto con la visión, porque bueno, la visión, en una, en un pintarrón, o la visión, en un tablero, en una presentación, tiene su valor, pero, no es nada, si no se manifiesta, o no se materializa, no sirve para nada, las, todo el mundo me dice, no, es que mis ideas valen, tus ideas no valen, ni madres, si no se hacen realidad, punto, o sea, si tu idea está en una computadora, si tu idea está en un pintarrón, en una presentación bien chingona, no vale absolutamente nada, las, las ideas valen, realmente, valen algo, cuando se hacen realidad, ¿no? y, y a ver, tampoco, esto es algo exclusivo del emprendimiento, también puedes manifestar y crear cosas, desde, una empresa, ¿no? el famoso, el famoso intrapreneur, el que emprende dentro de una organización, y, y, y también tiene esta capacidad creativa, pero creo que en el mundo del emprendimiento, ahí sí es, más como, es tuyo, ¿no? no, no hay parámetros, muchas veces en las empresas, pues tienes que ajustar, a ciertas cajas, que esas cajas están ahí, son necesarias para esa empresa, para esa organización, para esa burocracia, ¿no? pero, en el mundo del emprendimiento, no existe esa caja, entonces, tienes una libertad creativa, tienes una libertad de crear, y, y para mí, el premio, de, todo, de, de todo esto, este pedo negativo, que te estoy diciendo, que, o bueno, que, no es negativo, es lo que es, ¿no? Todo, todo tiene un precio, en esta vida, todo tiene un precio, ¿no? Entonces, el, el precio, que pagas, es ese, es, es todo lo que te estoy diciendo, que, está cabrón, y que está cansado, y que te la vas a pasar mal, y que, y la chingada, y que tienes que pagar impuestos, y más adelante vamos a ver, todas las implicaciones, este episodio, como te dije, nada más para avisarte, eh, pero bueno, el premio, es que, tienes una libertad creativa, ¿no? Y, y ese es el, el, el punto al que quería llegar, quitando esta onda de la libertad de tiempo, y libertad no sé qué, sí, claro, también está chingón eso, me encanta, a mí, tener la libertad de, trabajar y tomar llamadas, en la montaña, me encanta, me encanta, no tener que estar en un espacio físico, ¿no? eh, para poder desempeñar, o sea, en un espacio físico fijo, para poder desempeñar, mis, mis actividades, me encanta, a mí, esa es, esa es mi definición, de lo que a mí me gusta, hay personas que dicen, no, animad, güey, aquí quiero estar encerrado, y, y, y eso es como, como mejor, donde mejor se sienten, en su capullito, está chido, hay diferentes perfiles, y diferentes, eh, preferencias, y, cada quien, ¿no? Pero yo, lo que creo que sí, es, valiosísimo, del, del emprendedor, del mundo del emprendimiento, y donde, todavía, se, hace más claro, en el, en el mundo del comercio electrónico, es esta libertad creativa, el comercio electrónico, y ahí sí el mundo digital, es, un borrón y cuenta nueva, es, oye, yo no me tengo que ajustar, a, a, a como se han hecho las cosas, en, en las últimas décadas, ¿no? Desde la revolución industrial, yo puedo crear cosas nuevas, yo puedo mezclar, cosas físicas, con cosas digitales, puedo crear experiencias, puedo, puedo darle, más valor, del que las personas están pagando, eh, porque puedo, entregar algo físico, y algo digital, como contenido, como, como, eh, no sé, videos, tutoriales, o, o, o algo más como inspiracional, eh, yo pongo esas reglas, y el mundo digital, en ese sentido, sí es más ilimitado, está menos contenido, que, que el mundo físico, y esta libertad creativa, o sea, cuando, cuando, ahora sí tienes una idea, y esta idea se manifiesta, en, en, en un producto, en un servicio, en, en algo, en el que, la gente cree, y pone su dinero, que, o sea, nomás ponte a pensar en eso, pone su dinero, ¿qué es el dinero? es, esa persona, seguramente, o a menos que lo haya heredado, o algo así, pero seguramente, esa persona intercambió su tiempo, o sea, para, tener esa lana, y entonces está intercambiando ese tiempo, que invirtió, en ti, en algo que tú creaste, que salió a tu cabeza, y, y luego lo está recibiendo, y lo está apreciando, o sea, ¿qué es apreciando? que, que el precio que pagaste, dices, sí, claro que lo vale, es más, hubiera pagado más, eso es, o sea, eso es apreciar, ¿no? y, el, esta, esta libertad, creativa, y esta, esta onda de, de, y por ahí subió un quote hace días, que ahí varias razas lo compartió, que es, mis respetos, ¿no? y, me vale madre, si eres bodino, si eres emprendedor, me vale madre, eh, mi respeto, lo tienen las personas que, que crean algo, y, y este algo, no tiene que ser un producto, no tiene que ser, algo artístico, puede ser un proceso, proceso que le facilita la vida a los demás, puede ser, eh, una guía, puede ser, una decisión, lo que sea, pero, esta capacidad de crear, la neta, no, o sea, ahí sí, no todo el mundo la tiene, bueno, lo corrijo, todo el mundo lo tenemos, pero no todo el mundo nos atrevemos, porque para poder, para poder, tener eso, ese premio, tienes que pagar el precio, y, y no muchas personas están dispuestas a pagar, ese precio, de, lo que yo te estoy diciendo, eh, pero, eso sí te lo aseguro, el premio, de, de crear algo, que no existía, eh, y que, alguien más, decida, poner su tiempo, a cambio de esa cosa que tú creaste, es de las cosas más chingonas, y después, que te dejen una reseña, que se tomen todavía más tiempo, de dejarte una reseña, de agradecerte, de, 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 de consumirlo, y luego, invertir más tiempo, en volvértelo a comprar, es de las cosas, neta, más maravillosas que existen, y, y, y que, cuando dices, la neta, ese precio, lo pago, ¿no? Ahora, ya para cerrar, te tengo una buena noticia, el, el, aunque el emprendimiento, es un camino solitario, y, y que, no te estoy diciendo, que yo te voy a resolver, y te, y voy a cargar la visión, contigo, no, la piedra, yo no la puedo cargar contigo, nadie que te promete, eh, que, que va a cargar contigo, la, la visión, la piedra, y todo esto, nadie, nadie que te lo promete, te está diciendo la verdad, yo no la puedo cargar contigo, pero, podemos, eh, aligerar la carga, ¿no? emprendiendo, en bola, eh, juntos, ¿no? A veces, a veces, aligerar la carga, se, se, significa, tener una conversación, con alguien, que está pasando por lo mismo que tú, y que te puede ofrecer un buen consejo, te puede ofrecer, escucharte, te puede ofrecer, eh, un momento desahogo, te puede ofrecer una palabra de aliento, te puede ofrecer un tip, que te puede servir, para que tomes una, una, una decisión, o, o simplemente, estar, ¿no? cuando a veces vas manejando, y el pinche paisaje está con madre, y el simple hecho de ir con alguien al lado, que esa persona esté viendo, lo que tú estás viendo, es, está chingón, ¿no? bueno, bueno, eso, es lo que, estamos creando, en, la comunidad, de Somos Merchants, Somos Merchants.com, tenemos, una comunidad, de, ya casi dos mil, dos mil emprendedores, digitales, dos mil emprendedores, eh, que también están, encaminándose, al comercio electrónico, algunos no han arrancado, algunos están, ay, wey, es que no sabía, que tenía que pagar, tanto precio, para obtener eso, que me dijeron, que wey, es súper fácil, y nada más métete, y te vas a hacer millonario, otras personas, ya se animaron, y ya empezaron, otras personas, ya la rompieron, ya les está yendo, pero, mamalón, pero lo que sí es que, seguimos en bolas, seguimos en una comunidad, dentro de esta comunidad, tenemos además, una membresía, eh, que, en donde, vamos a estar teniendo, un workshop, y una sesión de preguntas, y respuestas, mensual, un tallercito, enfocado, en ciertas cosas, en donde además, de que vas a poder, cotorrear, y ver que, no estás solo, no estás sola, vas a reunir, o vas a obtener, ciertos skills, de cosas que nosotros, consideramos que son importantes, para tu emprendimiento, vas a tener también, una sesión de preguntas, y respuestas, en vivo, conmigo, o con, algún experto, del equipo, y, y es una membresía, eh, muchas de las personas, que la están rompiendo, están conmigo, desde el inicio, en, en esas membresías, no me estoy colgando la medalla, obviamente, eh, pero, lo que sí te puedo decir, es que, cotorreando con ellos, y con ellas, es, wey, la neta, eh, a mí me, me, me agrada, no haberlo hecho solo, eh, porque sí, es un grupo, que donde nos apoyamos, y donde nos damos ahí, eh, tips, y feedback, y todo, pero bueno, esto lo puedes encontrar, en somosmerchas.com, y también hicimos una actualización a la página, si te das cuenta, y ahora tenemos una nueva sección, donde puedes encontrar consultorías, uno a uno, con algunas de estas personas, que ya la rompieron, que tienen un chorro de años de experiencia, que ya nos puteó el mundo del, del emprendimiento, y del comercio electrónico, pero salieron disparados, y les está yendo bien chingón, y que por ende, esas cicatrices, que, que ya, eh, que ya portan, no, eh, orgullosamente, eh, les, les sirven como, como estas, eh, badges de, de experiencia, que ahora te pueden compartir a ti también, eh, y que a veces necesitamos, una horita, media hora, una hora, de hablar con alguien, y que nos diga, wey, ¿cómo lo hiciste? cabrón, ¿cómo le hago? Ya no sé qué hacer, y a veces, esa, esa horita, ¿no? nos, nos cambia el rumbo por completo, de, de lo que queremos hacer, de lo que estamos haciendo, pueden ver algo que nosotros no estábamos viendo, y ahora, esas personas, las vas a tener, a un click, eh, tenemos un catálogo de, de consultores, cualquier persona que esté, adentro de ese catálogo, de consultores, es porque yo me aseguré, que saben lo que saben, no va a estar aquí nadie, ningún vendehumo, ninguna, que te, o sea, nadie que te va a echar porras, nada más, son personas que yo sé, que le han metido el hombro, que tienen años de experiencia, que la han, que se han, se la han jugado, en este mundo, del comercio electrónico, y que ahora, están abriendo un espacio, para ti, obviamente, con una contraprestación, porque pues sí, hay que valorar el tiempo, de los demás, pero, eh, a veces, una hora, eh, vale más, o sea, o esto que inviertes, una hora de hablar con alguien, vale más, que años, de chamba, y dinero desperdiciado, o simplemente, que no diste ese paso, y, y vale más, que el costo, de oportunidad, por no dar ese, ese pasito, que yo te entiendo, a veces no lo damos, porque nos falta una pieza, bueno, aquí, eh, hay un, seguramente vas a encontrar, dentro de esta red de consultores, la nueva red de consultores, que estamos creando, la red de consultores, especializados, en comercio electrónico, más chingona, de Latinoamérica, pura banda con experiencia, puro peso pesado, del mundo, del e-commerce, los vas a tener, en un cataloguito, y los vas a poder, te vas a poder echar, un one-on-one con ellos, y con ellas, entonces, pues, no lo tienes que hacer solo, no lo tienes que hacer solo, y, te vas a sentir solo y sola, ya sé, aunque estés, en, en un party, con 100 personas, te vas a ir sintiendo solo, así es este camino, te avisé, pero, como te dije, el, la recompensa, de crear, la neta, es maravillosa, y, se la deseo, a todo el mundo, muchísimas gracias, y nos vemos, en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!